Música No lo abras Servicio de Impuesto Interno Esto tiene que ver con que el Servicio de Impuesto Interno advirtió sobre un intento de estafa orientado a las personas que emiten boletas de honorarios concretamente a través de la cuenta de EX, conocido antes como Twitter informaron un correo electrónico que es presuntamente enviado por un organismo el cual insta al usuario a realizar cambios de los datos de facturación de sus boletas y entonces le dicen, por si te llega, ¿no? tienes hasta el 10 de enero del 2024 para modificar tus datos de facturación de boletas de honorario electrónico después de esa fecha no podrás hacer ningún cambio haz clic en este botón y ahí te perdiste Bueno, entonces la advertencia es que ese Impuesto Interno dice si recibe un correo aparentemente nuestro que te urge a tomar acción inmediata o en un periodo muy breve de tiempo, no lo abras no, porque el Impuesto Interno es más lentito no te va a apurar pero, oye, cantidad, yo le digo gente de bancos que también le llegan correos y bien hecho, ya cada vez más sofisticado ya no es el loco que dice la boleta es que usted tiene que apretarse los dígitos no digo que, ¡ah! sale para allá no, ahora ya, cachando que eso lo sorprende más fácilmente es con el truco de hacker y todo y las cuentas, y tienen tus datos, ¿ah? se hizo lo más loco de todo bueno, hay que estar atento crecí viendo los Juegos Olímpicos esta es la frase que emitió Snoop Dogg es joven, te ha hecho mierda 52 tiene, te ha hecho bolsa bueno, la cosa de Snoop Dogg este conocido, reconocido rapero estadounidense se va a integrar el equipo de NBC en la transmisión de los próximos Juegos Olímpicos en París 2024 es comentarista, dice que todavía ha visto deporte entonces ya había estado, ¡ah! ojo había participado también como comentarista en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020 y dijo, crecí viendo los Juegos Olímpicos estoy muy entusiasmado con la perspectiva de poder seguir a todo este increíble atleta en su mejor momento en París mira, la competencia será extraordinaria y por supuesto le daré el toque Snoop Snoop Dogg serán unos Juegos Olímpicos épicos dijo Snoop Dogg ahí está, dándole la bienvenida igual, es bienvenida es bueno hace lo que quiera en fin sus canciones son un flan así se expresó el indio Solari Carlos Alberto Solari ya tiene 74 el indio el líder de Los Redonditos de Patricio Rey Los Redonditos Ricota Patricio Rey su nombre artístico pero es el indio Solari bueno, la cosa es que hizo bolsa a Paul McCartney diciendo que no conoce su carrera como solista y alguna de las canciones más emblemáticas la encontró todas media melosa por su acento suave, melódico las canciones de McCartney son un flan dijo Cinta Pujo un hombre que, como digo tiene una fanatica pero de aquella barrabrada a los seguidores de Patricio Rey de Solari e incluso el pelado San Paoli tenía tatuado era raya la papa con este hombre bueno, hizo mucho y también lo encuentro un grosso pero bueno se mandó una crítica del terror porque además dijo Elvis es un actor de Los Ángeles no es un rocker a mí no me lo vendan a Elvis como un rockero es un tipo de Las Vegas o sea, se fue con todo lo hizo hablar a todos pero esta canción es muy buena los pocos que cuando se salta y se empiezan a pegar más grandes lo han hecho en los conciertos de Los Redondos en este caso de Patricio Rey en fin el Indio Solari masa a masa siguiente frase el objetivo es que todos lo tomen caramba, caramba sí, lo que pasa es que Kate Winsley ganadora del premio Oscar el actriz de 48 años lo tiene en el baño entonces lo que hace es que los parientes cuando van se demoran mucho más de salir en el baño porque agarran y empiezan a ensayar frente al espejo como agradecerían ellos haberse ganado el premio Oscar entonces dice lo más visitado de la casa es el baño pues van todos a tomar el premio Oscar y sacan fotos selfies en el baño de su casa qué buena la actriz británica dijo que decidió almacenar su Oscar en el baño el objetivo es que todos lo tomen y digan me gustaría agradecer a mi hijo a mi papá entonces es divertido porque sirve para jugar y que simulen haberlo ganado y den discurso de agradecimiento ahora mientras está en el baño baño así ocupándolo igual es loco mira Oscar mira lo que hago Oscar me ha que ir es raro en fin vamos con otro actor que yo oí el video va y el hombre está con un está bien de físico ahora se está preparando que vuelve a interpretar a a Warberry bueno la cosa es que Hugh Jackman está con traje y se mete en una agua gelida dijo les deseo todas las bendiciones para el 2024 sin importar lo que pueda venir incluida el agua helada y mira procede a echarse a arrojarse a agua gelida aparentemente ahí está el saludo de él deseo a todos cada bendición de 2024 no importa lo que pueda venir incluida el agua gelida ¿dónde habrá sido eso? porque parece claro parece el estrecho Magallanes porque el hombre es australiano vaya a saber dónde está entrenando bueno la película es Deadpool 3 Deadpool 3 donde aparece él con el personaje Wolverine por eso tiene que estar en condiciones físicas y con junto a Ryan Reynolds que es el protagonista de ahí está mira ah mira un avance yo escucho a mí Deadpool me hace reír sí bueno tiene buenos chistes y ahí está mira qué buena qué buena buena la imagen ya segmento ecológico en Talk Show en Göteborg Suecia instalaron una turbina eólica pero de madera y súper grande 150 metros cáchate ahí está la turbina eólica de madera más alta del mundo de 150 metros entra en funcionamiento ahora en Suecia notable está construida completamente en madera fíjate inotable bueno la cosa es que es un paso adelante la sostenibilidad reduce la huella de carbono de estos dispositivos en un 25% la torre de la turbina está hecha de madera micro laminada de abeto rojo escandinavo mira con los materiales tradicionales mira ahí te lo están montando viste con madera qué me decís pues uno siempre piensa que va a ser el acero algo más firme duradero no si está bien tratada mira la madera como lo logran los suecos esta turbina no solo capta vientos más fuertes también aumenta la eficiencia y la rentabilidad resuelve problemas logísticos también claro que la madera es más liviana que el acero por lo tanto el traslado va a ser mucho más fácil el uso de madera en la construcción de la torre tiene un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono viste las torres de acero de similares características y altura son mucho más contaminantes notable está bien destacado entonces y tengo otra noticia ecológica para compartir que tiene que ver con un triciclo eléctrico uno único con tres ruedas en línea y tiene 180 kilómetros de autonomía y puede llevar 250 kilos de carga esto es lo que se va yo creo se viene sobre todo para las zonas urbanas en esas calles que son cerradas automóviles y poder llevar la mercadería y reponer en esas peatonales estoy pensando que es lo que la posibilidad que se genera para repartidores para delivery en fin este modelo ofrece una impresionante autonomía como te digo hasta de 180 kilómetros por carga y carga hasta 250 kilos tiene una pantalla lcd incluso a color de 4 pulgadas para ver cómo está la bicicleta si te falla casi un computador a bordo en total pesa 78 kilos incluida la batería está disponible ya ah pero está caro si son 4.600 euros así como casi 5 como 4.500 y medio casi ya está plata bueno pero nos están vendiéndolo todo ahí internacionalmente circula ahí pero para allá va la cosa viste una bicicleta además con utilidades no solamente recreativas y de esparcimiento sino también para uso de repartir muy bien a la pausa volvemos con más talk show muy bien te quiero contar que cuando mezclas talento con tu buen gusto logras algo perfecto pero si lo haces con London Wizard entonces estamos hablando de un mix perfecto así es London Wizard la revolución de las aguas tónicas que complementarán tu mix perfecto Tony Water Ginger Beer y la sutil y deliciosa Rose Lemonade son los 3 sabores que podrás disfrutar ya lo sabes si quieres un mix cero azúcar apto para vegano y sin gluten entonces disfruta de las nuevas aguas tónicas London Wizard The Perfect Mix exquisita ahí están London Wizard muy bien bloque de noticias insólitas en talk show la primera tiene que ver con algo que sucedió esta semana y que la imagen al principio como en California marejada pero claro la gente realmente lo ignora y se pone muy cerca quiere la fotografía la selfie y tienen que salir apretando cue observen una abrupta crecimiento del mar a partir de la marejada provocada mira mira ahí se ve todo tranquilo y de mejor arranquen mira cantidad de agua parece oye parece tsunami porque mira arrancan y el agua a gran velocidad se metió para bien adentro de la ciudad mira y los autos se le entra esa agua salada créeme que tienen problemas mira mira la ola puede golpear ese borde costero y salpicarte y mojar un poco pero mira sigue llegando el agua mira sigue avanzando era un día soleado no un día tormentoso sino simplemente una marejada de aquella mira mira que está ahí bueno hubo herido hubo personas heridas producto también de arrancar y que lo mira si viene uno lo viene revolcando la olita que entró te pasaste increíble esto ocurrió como te digo en California en Ventura a una distancia de una hora de Los Ángeles California en fin oiga estoy con otra si un hombre que estuvo atrapado seis días en su camioneta estas cosas a veces sucede y uno se pregunta cómo sobrevivió hay gente que se ha tomado su propia orina porque quedan atrapados observen esto es un milagro que ocurrió en una autopista en Estados Unidos este hombre apareció vivo y atrapado en una camioneta una semana después de haberse accidentado y sobrevivió gracias a tomar agua de lluvia fueron dos pescadores que encontraron el resto de su vehículo estaba pescando dos hombres en un río en Indiana cuando vieron algo brillante en la corriente del agua el río lo había arrastrado pero lo vi los pescadores se acercaron y había un hombre atrapado a través de además estaba con el airbag lo tenía el airbag lo tenían atrapado bueno este conductor Matthew de 27 años lo charlaron en helicóptero entonces en hospital y dijeron que presentarías graves y que el pronóstico hasta ese minuto era debido a muerte fíjate así que estaba muy agradecido el conductor que sobrevivió contigo a los buenos samaritanos que lo rescataron porque llevaba atrapado una semana dentro del automóvil dice no podía encontrar su teléfono había estado gritando chillando pero nadie lo podía oír porque estaba en el río viejo el ruido que mete y todo o que grite quien lo va a escuchar un verdadero milagro y los pescadores lo habían escuchado si no ahí quedaba que cosa más insólita claro se cayó y cayó el río y ahí casi no la cuenta y el airbag viste que se convierte en una trampa mortal te puede salvar pero también te puede perjudicar mira ya pero se está recuperando oiga si llevaron a un lugar desconocido fíjense una estatua de aspecto demoníaco juzguemos si es tan demoníaco o no o es una habladuría si esto tiene que ver con que la autoridad estailandesa retiraron esta estatua de aspecto demoníaco un hombre como ustedes pueden ver con alas negra y colmillos rojos cuatro meses después de haber sido instalada no le gustó parece las críticas fueron a los vecinos que decían que lo espantaba mucho así que se llevaron la escultura que tiene cinco metros de altura aproximadamente con una grúa ahí están viendo pero además era un atractivo que había instalado el hotel del sector el hotel que está al fondo y no estaba autorizado entonces también esa es la otra razón no solamente una cuestión estética la estatua representa Kru Kai Keu que los seguidores lo identifican como un antiguo maestro de magia esotérica que había vivido bajo la corte en el primer rey budista del imperio de Hemer en los años mil después de Cristo mil cien después de Cristo por ahí me recuerda como a Kali también quiere o el mismo Shiva también en la India tiene un aspecto algunos son como no tienen ese concepto de los dioses que son solo buenos también hay dioses que tienen los dioses de la destrucción Shiva bueno ahí está la cosa que la sacaron y era todo un atractivo para el turismo que alojaba en el propio hotel se le acaban fotos y todo pero para afuera porque le iban a arrasar le pedían favor y todo en fin para afuera entonces lo sacaron en este islander oiga una perrera o refugio de animalito de perro vació por primera vez en 50 años todas sus jaulitas donde estaban los perros miren que linda historia en 50 años por primera vez este refugio de animales de Estados Unidos logró que muchos lo que muchos querían dar en adopción a las mascotas y mantener las perreras vacías sin tener que tener animales que no tengan hogar este refugio de animales del condado de Adams en Pensilvania hace dos semanas compartió que las jaulas estaban llenas pero ahora no tienen ningún perro algo que no había ocurrido en 47 años están muy emocionados dijeron porque el fondo del refugio de animales que plantea acudir a otro refugio también de Pensilvania para poder ayudar a otros que están congestionados como ellos quedaron sin perritos van a traer de otros lados de otros lugares donde también los tienen bajo cuidado pero que están saturados y no tienen la capacidad entonces van a ser solidarios con eso los animalitos se dieron en adopción fíjate y se fueron con nuevas familias sobre todo en el contexto de Navidad en vez de comprar perritos adoptan perritos y se lo entregan a los niños que lo están pidiendo así que está bonita la historia es buena en casi 50 años primera vez que se quedan sin perritos en custodia muy buena oiga sabemos que las paltas bueno en una época también las papas estuvieron bien caras pero las paltas el aguacate acá nomás le decimos paltas ninguna otra parte lo conocen como paltas el aguacate bueno son oro hasta el punto que se la están robando pero de una manera muy ingeniosa mire te pasaste desde un balcón del departamento notó que estaba y empezaron a cacher que estaban robando aguacates de un árbol que está en el patio y el edificio ahí está el video lo compartieron a través del tiktok se ve con claridad un hombre utilizando un palito con una bolsa una bola en la punta y con eso atrapa algunos de los frutos del árbol que está a metros de su raza mira tú cachas que si las ramas cayeran por el lado de su terraza él podría sacar los frutos porque pasaron el límite pero ahí no por eso se podan los árbitros pero si el vecino tiene un naranjo tiene algunos frutos nísperos o membrillos y se van para tu lado tú los puedes podar porque están en tu lado y no hay problema igual no te pelees con los vecinos yo he visto una parte de gente que tiene una sobreproducción de frutos los ponen en las bolsitas y los cuelgan en las rejas por fuera de la casa cosa que el que lo quiera necesite tome lo suyo y se lo lleve en vez de que se pierdan y se pudren en el suelo los comparte cuando tiene una sobreproducción de limones de naranjos de general de cítrico y los pueden compartir con el vecindario y tomáis tu pura bolsa no te estás asegurando y andate no es una cosa psíquica bueno la cosa que ahí se hizo el ladrón de palta el ingenioso oiga esto es notable un muchacho de solo 17 años estaba con 17 años haciendo la práctica en la NASA y ahora entiende uno por qué porque descubrió un nuevo planeta con solo 17 años y ahí estaba el niño un muchacho un adolescente claro un hombre de secundaria fíjate y está haciendo ahí en el centro de vuelos espaciales desde la NASA con una pasantía ¿no? como está yendo y descubrió un nuevo planeta en el tercer día de trabajo el muchacho descubrió un nuevo planeta es un asombroso sistema estelar a 1300 años de la Tierra mira se pasó orbita el alrededor de dos estrellas en el lugar de una sola uno de los soles es un 10% más grande que el nuestro sol y el otro sol aproximadamente un tercio más masivo más frío más oscuro el planeta que descubrió este muchacho de 17 años está ubicado entre Neptuno y Saturno ¿qué? tiene aproximadamente 6,9 veces el tamaño de la Tierra ¿cómo lo vieron antes? es que el espacio es enorme infinito inconmensurable es ahí que la NASA viene buena para buscar a muchachos que sean creativos y busquillas pero mira desde 17 años descubrió este nuevo planeta te pasaste entre Neptuno y Saturno ¿cómo? eso cambia todo en fin tengo otra información que tiene que ver con TikTok que se ha hecho tan masivo en la red social por excelencia hoy día la number one bueno la gente comparte muchas cosas ahí experiencias personales o situaciones que quiere denunciar o simplemente compartir bueno aquí le pasó a esta tiktokera estadounidense que frente a una fuga de agua viendo de donde provenía esta cuál era su origen encontraron fíjense una habitación secreta en el sótano ¿qué? si porque esto ocurrió en Nueva York una casa que tiene más de 200 años de antigüedad y notó que había una fuga de agua que venía desde el sótano entonces el fontanero U.O. Gaffeter le dijo que necesitaba derribar la pared para poder encontrar la fuga y encontrar la tubería rota y cuando hicieron eso se nota que aparece un laberinto había toda una habitación cubierta que loco y entraron a tratar de descubrir que había en su interior esa cuestión da miedo hay gente que han aparecido cada cosa bueno la habitación estaba llena de roca así que no podían entrar pero fueron investigando y todo a punto y se trata de una entrada un llamado al tren subterráneo tiene un acceso al metro viejo pero ¿cómo? esta rica clandestina era del siglo XIX y ¿se viste para qué servía? ahí están los locos para la fuga de Estados Unidos a Canadá de los esclavos si la casa tenía 200 años escapaban los esclavos afroamericanos de las plantaciones del sur de Estados Unidos arrancaban a estados que eran libres los del norte o sus efectos arrancaban de frontón a Canadá entonces ahí está la razón de estos laberintos que encorcharon de manera casual y fortuita mientras se buscaba la reparación de una fuga de agua mira los caminos misteriosos en fin nos vamos a la pausa a la vuelta señor lápiz en Talk Show ya volvemos muy bien les quiero contar de Clínica Adán aquí con más de 15 años de experiencia cuenta con todas las especialidades siendo el fuerte de la clínica en la implantología y sus especialistas se encuentran certificados en la superintendencia de salud están ubicados en Portugal 12 oficina 25 en la cuadra el metro Universidad Católica y nos quieren contar lo siguiente ¿Quieres saber cómo recuperar tu sonrisa en tan solo 24 horas? vamos a ver te veo lo primero es una evaluación con alguno de nuestros especialistas el segundo paso es obtener nuestro examen radiológico el cual consiste en una tomografía la cual es una radiografía en tres dimensiones el tercer paso es realizar nuestra cirugía tomar las impresiones y al día siguiente de esta instalar nuestros nuevos dientes los dejamos invitados para una evaluación gratuita en nuestra clínica y así irnos a nuestras redes sociales para ver nuestro trabajo muy bien y señor Lápiz ya está con nosotros listo y preparado en una jornada extensa para Lápiz con los destacados LUN oye la gente o hay desesperación o simplemente son gente mala y buena para robar porque se robaron fíjate la contención de las carreteras si eso cuenta hoy día en el LUN si el Ministerio de Obras Públicas en Calama el Serem y Víctor Herrera contaba que hace unos días atrás habían encontrado unos funcionarios de la acción de realidad cuando vieron ahí que faltan las barreras se las roban para venderlas como chatarras y la pérdida de seguridad para la carrera en fin se toparon con un lugar de chatarra donde estaban descargando numerosas barreras de contención vieron que había dos camiones descargando unas barreras y que habían sido robadas principalmente robadas de la ruta C10 y la C309 ¿cómo es eso? en total son 10.000 metros 10 kilómetros lineales de barreras 800 millones de pesos y los vendían como chatarra otra la gente hay otros que están electrocutados también robando cobre tendidos de cobre roban de todo pero es plata o sea no es que probablemente la chatarrería no te paga eso pero es el valor que tiene instalarla y ponerla 800 millones te pasaste te pasaste destacado Lund también un ingeniero aeronáutico fíjense explicaron esto lo del bote volador de Huertomont si esto uno a veces lo ha cachado pero lo que plantean es que en el fondo tiene que tener el motor funcionando siempre a diferencia de las deltas que planean esto no esto necesita impulso necesita que el motor esté funcionando es un que utilicen la categoría avión más bien experimental no es un avión casero se confunde es un avión que no cumple con las regulaciones o sea no tiene radio no tengo idea es algo más aficionado pero claro según explican él tiene un motor mezclero de dos tiempos y a ese le dosaron a un bote inflable tipo Zodiac para poder amarizar no si está bueno pueden ir dos personas y puede llegar hasta los 80 kilómetros por hora como se puede ver ahí pero no lo hace lo más seguro pero el peso los instrumentos pero bueno uno quiere criticarse ¿cómo crees que aprendieron a volar con los aviones con unos aviones de palito de madera y pedaleando casi para ver quién es uno en fin también destacado Luz les quiero contar un Porsche porque esa es la pronunciación del automóvil alemán el Porsche ¿qué dijo? Porsche ahí está batió un récord este automóvil eléctrico el Porsche es un Taycan Turbo oye logró un tiempo de vuelta de 7 horas fíjate en un trazado es muy rápido para ser eléctrico eso es lo que están comentando pero ya no tienen nada que enviar los automóviles bencineros dice que en varias vueltas lograron el mismo tiempo fue tan rápido como decía entonces ya era simplemente hacer una comparación como son los vehículos de combustión comparados con los eléctricos y las condiciones de seguridad tiene barra antivuelco y todo entonces demostraron que ya no hay nada que enviar no hay punto débil en este tema te quedan bien los automóviles el viento cerca del lápiz destacados de luz ya te caché la noticia se dice que los seres humanos casi se extinguieron pero hace mucho rato no podemos extinguir pero bueno es un equipo científico que dio una explicación de que porque existe una gran brecha en los registros fósiles que son de África y Eurasia y claro y es porque los humanos casi se extinguieron por eso que hay una etapa en que no se encontraron mucho hace unos 900.000 años los antepasados de los humanos modernos estuvieron al borde de la extinción o sea no eran homo sapiens eran los anteriores y bien anteriores bueno dicen que en el fondo los ancestros en África llegan a ser repocos individuos unos cuantos miles nomás los que circulaban por el planeta se perdieron casi el 98,7% de los ancestros humanos se extinguieron claro por condiciones precarias enfermedades hambrunas vaya a saber una de las razones piensan que puede haber sido el cambio climático de la época claro si viste ese cíclico parece esta cuestión bueno es un periodo prolongado como digo que quedó un mínimo de seres humanos que permitieron masificar y ahora no hay como nos detener ahora ya somos 9.000 millones de seres humanos habitamos este planeta y somos una plaga pero a punto de extinguirse en la época que tenían menos recursos y por supuesto era un harto más básico primitivo en fin te quiero hablar de una luna de Saturno encelado así se llama esta luna de Saturno que podría tener vida extraterrestre si pocos sabemos queda mucho por indagar y descubrir todavía descubrieron unas nuevas moléculas orgánicas como etanol y acetileno en los geysers de encelado la luna de Saturno que tiene un océano líquido debajo de la superficie helada que podría albergar algunas formas de vida mira se cree que bajo la superficie helada de encelado esta luna de Saturno existía un gran océano de agua líquida y están dadas todas las condiciones de ingredientes necesarios para poder albergar vida mira las que andan son moléculas fundamentales para la vida moléculas orgánicas como el cianuro de hidrógeno el acetileno el propileno el etano oh bueno entonces claro pero no van a ser las mismas son formas de vida porque pueden ser no sé bacterias pueden haber y eso es lo peligroso un día que vuelvan vayan a explorar y vuelvan van a traer un bicharraco que nunca vamos a descubrir en fin vida extraterrestre no como la nuestra pero microorganismo que se yo en fin avancemos esto está bueno porque un tipo hizo una amistad con un tiburón y el tiburón lo viene a ver y todo se frecuó mira es un hombre de Florida de Estados Unidos él dice él sostiene que lleva 23 años siendo amigo de un tiburón de 4 metros y medio que le llama Emma y dice que es como un polieto juguetón más que como un depredador bueno Jim se llama el muchacho conoció a Emma en el 2001 porque él le quitó un anzuelo de pesca y desde ahí se hicieron yuntas inseparables se mete al agua en esta zona de Tiger Bridge en las Bahamas y ella Emma se acerca y se frota la cabeza con el señal de afecto y no un comportamiento que la mayoría de la gente espera de un enorme tiburón tigre de 4 metros y medio de largo podría destrozar fácilmente un ser humano pero ya cachó que es su amigo no viene por ella que loco así que la misión que tiene Jim es tratar de cambiar la percepción que se tiene de los tiburones que la gente les tiene miedo por lo tanto los considera enemigos y los quiere eliminar ahora hace poco se comieron un muchacho en Australia donde más ataques de tiburón no ha habido pero son muy pocos comparativa hablante lo hemos dicho 100 veces provocan más muerte el animal más peligroso a la tierra los mosquitos son los que matan más gente los tiburones además están en su hábito encontrarse con tiburones muchas malas cosas pero bueno ahí está mira le hacen a Nay a Emma aquí llegó aquí llegó tu tiburón que bueno el dibujo como la sensación que provoca ahí estamos compartiendo con Emma en fin otra noticia para el talento de lápiz viejos los perritos ya sabemos que entienden instrucciones y saben cómo se llaman y cada vez uno puede entender que comprenden muchas palabras más de las que nosotros pensamos pero fue una tiktoker para variar estadounidense que trajo a un perro a su familia y le pusieron Max y lo traen de un refugio animal y ya habíamos comentado esto y lo más loco bueno el video se explica mejor mire véalo y le habla en inglés también pero no te digo Max aquí buen chico Max si Max siéntete buen chico buen chico buen chico siéntete como al perrito lo adoptaron de un refugio de animales había sido probablemente el dueño anterior había sido un hispano y le daba las instrucciones en español y por lo tanto el animalito entendía en ese idioma entonces no es bilingüe entonces le habla en inglés no responde pero le habla en español y entendió las instrucciones ahora capaz que claro termine bilingüe notable sería eso pero para que cachis que bueno que tienen la historia que buena gracias lápiz nos acompaña te quedas nos vamos a la pausa y volvemos con más talk show el baile de perrito el baile de perrito el baile de perrito